¡Ajá! Cual prisionera perpetua Te encontré afasionada Creyendo en tu promesa, mi amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Lloraba desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla mujer De tu vida fracasada No cumpliste con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y volviste el coraje mujer Que pregunto donde quiera Más no tengo ardor, rencor Fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso ha cedido a ti Un tamborín de mi ciudad Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Yo que tanto te quería Yo que tanto te adoraba Trampolín de tu amor Mujer y nada Tronco se llega a tu fin Asusta como trampol y murata Trampolín de tu amor Mujer y nada Lleva la pata Vamos Lleva la pata Lleva la pata Que eres con el De tu amor tu perdita Pero, 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 pero Mira, cierra la puerta Cierra tu propia cara Oye, no, bien ¡Sí! ¡Vamos! Trampolín de tu amor Mujer y nada Hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor Mujer y nada Me recuerdo cuando estaba de rodillas Me sentía fracasada Trampolín de tu amor Mujer y nada Ya no te guardo rencor Ya tu cuenta está saldada ¡Ándale! Trampolín 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 Exacto